La peste negra fue la pandemia más mortal que la humanidad ha enfrentado en la historia. A pesar de que su golpe más duro ocurrió en pleno siglo XIV en Europa, Asia y el norte de África, la Yersinia pestis, nombre oficial de la bacteria que causa esta plaga, tiene más de 5.000 años de existir, cobrando la vida de millones desde que las primeras sociedades en el mundo entero comenzaron a surgir. A pesar de su alta mortalidad y lo fácil que logró expandirse por tanto tiempo, a día de hoy, aunque sigue existiendo, ya no es un problema mayor. Se sabe cómo tratarla y tenemos un alto conocimiento de cómo evitar que se esparza más. Y esto sumado a que nuestra higiene personal es mucho mejor a como era en el pasado, han hecho que esta bacteria sea simplemente una más de la que tener cuidado, pero no una que dicte nuestro estilo de vida. Pero, ¿qué tal si ya no fuera así? ¿Qué tal si esta mortal enfermedad retomara su estatus de plaga y mal global? Yo soy Rafael Peraza y esto es, y si la peste negra volviera a ser pandemia. Hace no mucho hicimos un video titulado ¿Podría la peste negra reaparecer hoy? En el que hablamos sobre cómo esto mismo podría ocurrir, sus posibilidades y lo necesario para que eso ocurra. Ese trabajo es el contexto necesario para entender mejor este video. Así que, si no lo has visto aún, te dejo el link al mismo en la i latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla y en la descripción del video. Aunque la Yersinia pesti sigue existiendo hoy en día, gracias a los mejores hábitos higiénicos que tenemos, y al no tratar tan seguido con roedores, posiblemente portadores de la bacteria, los casos de esta en todo el mundo anualmente rara vez superan las cuatro cifras, con no más de 20 pérdidas mortales. Y aunque es fácilmente tratable con antibióticos, esto no quiere decir que la enfermedad sea inofensiva. La autora de la peor pandemia vista por la humanidad, sigue siendo muy capaz de evolucionar, de desarrollar resistencia a medicinas y de enfatizar su contagio en el aspecto neumonal, facilitando el poder infectar a más personas mediante la respiración y tos de alguien que ya sea portador de la misma. Y aunque en nuestro video contexto de este tema, dejamos bien claro que esto es muy difícil de que ocurra naturalmente, que pasa en un laboratorio, si podría ser más plausible. Y justamente bajo este ejemplo, es que podríamos hablar de nuestra situación hipotética. La Yersinia pestis no es un virus, es una bacteria. Esta diferencia la hace más resistente a las medicinas y le da la habilidad de vivir sin un huésped por décadas. Si algún laboratorio en cualquier lado del mundo, y bajo la orientación política y objetivos que sean, comienzan a experimentar con ella, con su resistencia a los antibióticos y su habilidad para contagiar, y luego la sueltan en algún lugar específico, o simplemente se les escapa por un accidente, podríamos estar bajo la presencia de una nueva variante de esta plaga, que fácilmente podría convertirse en pandemia. Pero antes, ¿qué te puede pasar a ti como persona si contraes esta enfermedad? ¿Y cómo sueles ser contraída? En la Edad Media, esta bacteria llegaba a los seres humanos luego de que ratas que cargaban la misma, fuesen mordidas por pulgas, y luego estas mismas infectarán a las personas cargando dichas pulgas, o mordiéndolas, con las que entraban en contacto. Aunque hoy en día, la mayoría de personas cuando escucha la palabra pulgas, piensa en un perro sucio, o que simplemente tuvo la mala suerte de recoger algunas cuando estaba jugando en el suelo, en la antigüedad, debido a la pésima higiene que manejaban, especialmente en Europa, no importaba si eras rey o campesino, todo el mundo tenía pulgas en ellos, o al menos vivían cerca de ellas. Una vez la bacteria se convirtía en tu nuevo huésped, lo primero que esta ataca es tu sistema sanguíneo, al estar en tu sangre, ahora puede transportarse a cualquier parte de tu cuerpo. Y lo que suele hacer primero es moverse a las glándulas linfáticas, donde, al multiplicarse en muy, muy grandes números, hinchan dichas glándulas, produciendo así los muy reconocibles bubos linfáticos de color negro o rojos, que parecieran ser pelotas de tenis dentro de tu propia piel. En los bubos, las bacterias comienzan a reproducirse aún más rápido, y cuando ya es lo suficientemente grande, vuelve al sistema sanguíneo para comenzar a afectar otros aspectos del cuerpo. Fiebre, delirio, dolores inmensos, ceguera, sede extrema y muchos efectos secundarios más hacen que la persona infectada comience a sufrir de gran manera, y cuando la bacteria sigue y sigue reproduciéndose, eventualmente los bubos explotan tanto interna como externamente. Infectando a todo aquel que entra en contacto con el pus y la sangre producida, y totalmente llena de la peste. Dichas explosiones internas comienzan a atrofiar las extremidades de la persona, poniéndolas negras, también cortan la circulación en el sistema sanguíneo, y claramente, si la sangre no fluye, el corazón y demás órganos internos dejan de funcionar, lo que termina matando a la persona infectada en la mayoría de casos. Ahora, imaginemos que esta enfermedad con síntomas muy parecidos, de repente vuelve a propagarse rápidamente, principalmente por el aire en varios puntos del mundo. ¿Qué pasaría después? Pues bueno, mis amigos, lo más probable es que su punto de origen sea una zona rural, campos con sembradíos que atraigan todo tipo de heredores en lugares en vía de desarrollo, que no cuentan con tantos pesticidas para alejar dichos animales. Pulgas portadoras de la bacteria podrían esconderse en la comida y luego picar a los trabajadores, pero aparte de esto, lo más peligroso es que sin la limpieza adecuada de los productos, las ratas también podrían soltar la sola bacteria pura sin portador en los sembradíos. Y como esta puede sobrevivir mucho tiempo sin huésped, las posibilidades de que esta se mantenga en los alimentos hasta el punto de ser consumidos en ciudades, debido a que no siempre se lavan correctamente, ni antes de ser enviados ni al momento de consumirlos, es una que vale la pena tener en cuenta. Una vez en las líneas de distribución de alimentos, ya solo sería cuestión de tiempo para que grandes números de infectados sean reportados en los hospitales de las ciudades. Recordemos que esta es una versión más contagiosa y resistente de la bacteria, es por eso que esto mismo nunca ha pasado en nuestra realidad actual. Pero bueno, antes de ver los nuevos casos en grandes centros urbanos, primero escucharíamos de una nueva variante de la bacteria causante de la peste negra en pueblos y zonas rurales de cualquier país donde esto pueda pasar. Y la verdad, no quiero ser específico en dónde, ya que realmente esto podría pasar en casi cualquier lado. Partes de las sábanas africanas, el sudeste asiático, los campos de arroz en China, sembradíos en toda Latinoamérica y muchas partes más, tienen todas las condiciones necesarias para que esto se presente. Debido a su velocidad para contagiar y mostrar síntomas rápidamente, luego de los primeros casos detectados, comenzaríamos a ver un crecimiento muy acelerado del número de enfermos en muchas ciudades. Solo por poner un ejemplo, si este caso se diera en la India, más específicamente en los sembradíos de bananas, en tan solo tres días de cortar el racimo, la bacteria podría estar enfermando gente en lugares tan alejados como, no sé, Uta en Noruega, un pequeño pueblo en medio de la nada, que, como el resto del 35% de las bananas que se consumen a nivel mundial, compra dicho producto directamente de las empresas indias. El mundo hoy en día está tan interconectado que lo que pasa en los lugares más aparentemente remotos para algunos, afecta a muchísima gente en todas partes. Lo hemos visto recientemente con la guerra en Ucrania, con los precios de la gasolina y la escasez de trigo, y también lo hemos visto y vivido a mayor escala en la última pandemia que ha ocurrido y que incluso hoy sigue afectando nuestras vidas de gran manera, el COVID-19. Y hablando de este, tengo que decirlo y hacerlo lo más enfáticamente posible. La peste no es el COVID. Con esta no te dará una gripe inicial con la posibilidad de empeorar ni cobrará entre 1 y 5% de las vidas de sus víctimas iniciales. Y digo esto sin querer ofender ni desestimar a nadie que haya perdido la vida tristemente por esta aún mortal pandemia. Pero en este caso estamos hablando de una enfermedad mucho más grotesca, dolorosa y simplemente aterradora que no puede ser ignorada o siquiera debatida por algunos incrédulos que creen que pues tal vez no es real. Cuando bolas negras del tamaño de manzanas salen en tu cuerpo, sabes que algo no anda bien. Por lo que la respuesta general del público, así sea solo para tratar la enfermedad, me gustaría a mí pensar que debería ser una más unánime y menos retadora y mucho menos polémica. Ya habrá tiempo después para teorías conspiranoicas una vez que ya nadie esté vomitando sangre y pus. La evidencia de tener esta enfermedad sería mucho más rápida que con los virus comunes a los que nos hemos enfrentado últimamente. Con la Yersinia pestis no hay una semana de incubación, no hay posibilidad de tenerla y no contagiarla. Si te la pasan hoy, mañana comenzarás a ver los síntomas y podrás comenzar a enfermar a más gente de la misma forma. Sí, es verdad, tal vez no a todo el mundo le salgan bulbos y a tal vez no a todo el mundo le pegue tan duro, pero cuando la tienes, sabes que la tienes. Rápidamente y para actuar lo más efectivamente posible, la Organización Mundial de la Salud, luego de ver que los contagios ya son evidentes en varios países del mundo y que los casos de estas superan las decenas de miles, declararán a esta enfermedad como una pandemia. Una vez más, a diferencia del COVID, este no es un mal nuevo, más bien es de los más antiguos y estudiados que existen. Sí, es verdad, esta es más resistente y contagiosa, pero más resistente no quiere decir inmune, y es casi imposible que una bacteria o virus se vuelva inmune totalmente a algún medicamento o vacuna que previamente fuese efectiva como tratamiento. Por lo que luego de varias semanas de estudio, se podría determinar qué antibióticos y en qué cantidades funcionarían mejor contra esta variante de Yersinia. Y una vez con esta información, su tratamiento puede ser inmediato y eficaz. Incluso aquellos que crean que esto no es más, sino que otro paso más de los gobiernos mundiales por el control de las mazas, preferirán tomarse la medicina a morir sufriendo, con bolas negras de pus y sangre en la garganta y todo el cuerpo, sin manera de mejorar, ¿no? Al final comprendo perfectamente por qué tanta gente me ha pedido que haga este video. Si sumamos las experiencias con el COVID que hemos tenido en los últimos dos años, con la enfermedad más mortal de la historia, se podría tener algo tan peligroso que ni una película de Tarantino le haría justicia. Pero sabemos tanto sobre la Yersinia pestis, que incluso su versión más diferente, contagiosa y resistente, sigue teniendo la misma composición básica que lleva siendo estudiada por décadas. Y sí, aún no hay una vacuna para ella, y lo más seguro es que seguiremos manejando pequeños brotes de vez en cuando, y claramente mucha gente habrá perdido la vida en las primeras etapas de la pandemia. Pero no solo nuestros cuerpos han evolucionado para ser más resistentes a esta antigua enfermedad, sino que nuestra medicina es más que capaz de manejarla. Ya si fuera el caso de una nueva bacteria sin precedentes, que apareciera luego, no sé, el descongelamiento de los glaciares por el calentamiento global, o la mutación de la Yersinia pestis y mezclada con otra bacteria en un laboratorio, pues el cuento sería bastante diferente. Pero hey, ese tal vez podría ser tema para otro día. Espero les haya gustado este video, mis amigos. Sé que tal vez no es lo que muchos esperaban, pero es la verdad, o bueno, por lo menos lo que yo creo y estimo y espero sería la verdad. De todas formas, si quieren que más adelante haga un video mucho más extremo, con una nueva enfermedad mucho más mortal y contagiosa, comenta en la parte de abajo y en mayúsculas la palabra peste. Como se podrán dar cuenta, realmente últimamente las cosas no han estado muy buenas en YouTube. Por eso es muy importante que si no estás suscrito y disfrutas de estos videos, por favor lo hagas para que siempre estés al tanto de cuando publicamos más contenido. Y también, si puedes, activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas de cada vez que publicamos algo nuevo. Si ya hiciste todo esto y quieres apoyarnos de una forma mucho más directa, también puedes unirte al Patreon, en donde podrás dar una cantidad mensual del dinero que tú desees y hasta cuando tú puedas y quieras. Y ayudarás a asegurar a que podamos seguir hablando de todos los temas que deseamos sin importar tanto sobre lo que es la autocensura que YouTube siempre está empujando. Y hablando de nuestros Patreons, quiero agradecer a todos y cada uno de ellos por siempre estar ayudándonos y estar pendientes de todo lo que pasa con el canal. Así que muchísimas gracias a Uno, Fernando Rafael García Pérez, Marc, Gabriela Mezquita, Fran de Cirán, Sevilla212 y Liana Sereno Napolitano por hacer que mi trabajo sea un poco más seguro. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.